una sol bueno dónde se ha metido el pavo lo voy a apostar todo a que está en el repaso tío vale vale bien en estar de estrangis sabes yuuuuge si que te creías que la habías llevado tú eh cabrón ojo cuidado con guanyu eh me ando presionada a un a sol me voy a ir a su blue pero es un error rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr noooo jajaja aai A ver, voy a baitearle con el 3 Hostia, lo que se está curando el cabrón Bueno, venga, me pido el blue Vale, bien, bien Nos robamos esto Hay que subirse un poquillo el 2 para asegurar buffos y tal Uf, menos mal que no me he salido Lurkear es como estar a escondidas y tal En plan, mirar a escondidas y eso, ¿no? Lurk, ¿o no? Acechar Joder, pero es que acechar suena muy perturbado, ¿no? Es que no sé, tío, parece que Va a hacer algo ilegal Al final hubieron arenitas Hubieron Sí, sí que hubo arenitas Pero no muchas, la verdad Mañana Mañana le voy a decir al Joss de jugar, de hecho Porque hoy el pobre me ha venido para las arenitas Pero justo he terminado Y mañana voy a echarme unas games con el Joss Después de las duels Y... Vaya Full Bancroft aquí, que tener cuidado Vamos a limpiar esto Wave Vamos a vaquear para Full Gengis Y vamos a ver si los cofres salen aquí atrás O no Full Gengis, ¿sabes? Gengis 1, pero no Por favor Bien Vamos a ponernos agresivos ahora El pavo todavía tiene Shill Todavía tiene esta mierda Debería ser Jump ¡Eh! ¡Ey, ey, ey, ey! Una pregunta ¿Cuánto coño dura el inmune de Sol, tío? ¿Cuatro segundos o qué? Así como data perturbadora Que me quede claro a mí ¿Pero la habéis visto? Hostia puta, tío A ver si voy a tener que empezar yo a jugar Sol Cuidado, ¿eh? Joder, me curo 20 con el 1, tío Healing, literalmente, 20 Joder, vaya hostias Vaya picha pa' base Joder Y no tengo Lidra, ¿eh? ¿Os acordáis del vídeo de Wanju random? De la ruleta random Con Warriors Cuando me jugué un Wanju contra una Kali Que le metí 428 Hidras En un segundo Cuidado porque se puede venir, ¿eh? Se puede venir, ¿eh? Me cagan Ey, 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 ey Quiero puchar a esta wave Pero no quiero morir, la verdad Por favor, por favor Curio por tu madre Sí, 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 sí Me cagué No lo voy a negar No lo voy a negar Pero lo bueno es que aseguramos Red Ojo, cuidado, ¿eh? Fuck Ojo, cuidado, aquí Ya, full break Ya, no le quito un cagado Oblink en 5 Me cago Puto Shell, tío Cómo se nota que no tenía el full Hidra ahí, ¿eh? Hostia, si está full Joder, pensé que me iba a estar jolando el corner, tío A ver, aquí va a tener que caer un Brawlers Pero ya, ¿eh? Pero ya de ya Ahí tienes que desear in Muriana, ¿tú te crees, tío? ¿Tú te crees Que a mí me apetece Volver a Throwear Otra puta duel Después de llevar 8 horas y 5 minutos De directo En las que he sacado 3 ¿Tú te crees Que a mí me apetecía? Pues la verdad es que sí me apetecía Piche, no te voy a decir que no Pero He escuchado a mi mente Tendría que haber escuchado a mi corazón No te lo voy a negar Voy a hacerme un fire aquí Cuidado con ese fire La pregunta es ¿Le sacaremos value? Hostia Fultifon, mi compa Sí, Muriana Sí, yo siempre creí en ti Muchas gracias ¿Veis cómo tenía que haber Dacia o bien, tío? ¿Veis cómo tenía que haber Dacia o bien antes? Ahora la puta La sola ha choqueado Increíble Pero si se la ha hecho Perfecta, Javi La sola ha fallado Un 2, cabrón Ha paniqueado Picha como para no paniquearte Está ganando un 1-1 early Ahora mismo estás peor que yo, cabrón A saber qué coño estás haciendo Madre mía, hermano Oye, cuánto dura esta vaina Eso es para el F6, mi loco No por nada, ¿eh? A ver si podemos tirar esto Mira, qué daño, papá Joder, ni mierda, Quito Qué puta Brawlers Serrate 2 Cuidado Duelo de Spianic Fury vs. 007 Bueno, el agente 10.007 No sé quién coño es, la verdad Esto se lo habrá hecho ¿Esto qué mierda es? ¿Un Divine? No creo, ¿no? ¿Tú de verdad crees que estás perdiendo por el Healing de Wanyu? A ver, vamos a revisar un momentito ¡60! Cuidado, ¿eh? Hijo de puta ¿Habrá escuchado? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Tranquila, tranquila Calma, 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 por favor Bien, señores, bien Terminamos el día con una sonrisa Calma, 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 calma Gracias por ver el video